Continuamos con más información en vivo, por supuesto, esta vez desde exteriores. En Plaza de Hacho está David Hurtado. David, muy buenos días. Carla, Carlos, buenos días. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, inaugura el primer Hospital de la Solidaridad que se ha realizado íntegramente durante su gestión. Es el primer Hospital de la Solidaridad que está ubicado frente a la Plaza de Hacho, en el Girón Marañón, precisamente. Y se espera que brinde al menos 115.000 atenciones en lo que resta de este año. Debemos señalar también que este hospital ha sido inaugurado en compañía del alcalde de El Rima, quien ha acompañado también a la alcaldesa de Lima. El horario de atención de este hospital será de entre las 8 de la mañana a las 8 de la noche, de lunes a viernes. Y es una de las obras que ya muestran un nuevo Hospital de la Solidaridad, totalmente renovado, con un nuevo logotipo y nuevos colores, que son los colores representativos. Alcaldesa, buenos días. Alcaldesa, buenos días. Bienvenida a Canal N. El primer hospital inaugurado completamente durante su gestión. Completamente, es un hospital que tiene 17 especialidades. Lo hemos hecho en conjunto con el alcalde de El Rima, Enrique Peramás. Él, un 28 de abril, nos dijo, necesitamos un hospital acá. El Rima, que tiene 250.000 habitantes, no tiene un centro de salud. Y lo hemos hecho en un plazo muy corto, está muy bien implementado. Y vamos a disfrutar de algo que es fundamental, el derecho a la salud de las personas. ¿Para qué sirve un hospital de solidaridad? Sirve para atender, no asuntos complicados, pero sí la gran variedad de atenciones en ginecología, en medicina general, en todo lo que es pediatría. Aquí se pueden hacer ecografías por 12 soles, cuando las más baratas en otros lugares cuestan 30 y hay hasta de 100. Eso quiere decir que se está poniendo la salud al alcance de la gente. Y como les decía, tener un hospital en el barrio, quiere decir que yo no tengo que gastar en pasaje. Y una de las barreras que tienen las personas más pobres para acceder a sus derechos, es la barrera de la movilidad. Pero además, dijimos que íbamos a continuar y que íbamos a mejorar. Hoy día hay una historia clínica. Y eso es un derecho de los pacientes. Si el paciente que es aquí diagnosticado necesita ir a un hospital, va a poder irse con su historia, con sus análisis, con sus pruebas. Eso es lo importante hoy día y eso estamos muy contentos. Vamos a tener otro pronto en Amancaes, en la zona alta, en la pampa de Amancaes, donde hay asentamientos humanos. Y también anunciarles que esta semana voy a abrir el hospital de San Juan de Lurigancho. ¿Cómo había que abrir la situación, alcaldesa, con respecto al problema que se suscitó hace unos meses en San Juan de Lurigancho? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, nosotros tenemos ya, hemos hecho por demasía, pero justamente porque habían algunas observaciones del alcalde distrital respecto de que no se podía acondicionar sobre lo que sería un relleno sanitario. Entonces, nosotros ya sabíamos que no habían gases desde 1989, lo dijo la OPS. También lo hicimos a través de la Universidad Agraria, que nos dio un resultado reciente muy positivo. Pero hemos también resuelto muchos problemas que la DGESA tenía. He hablado directamente con el Ministro de Salud. Vamos a abrir, no hay ningún problema para hacerlo. Hay 4.000 personas que diariamente, los 365 días del año, están aptas para usar este servicio en 40 especialidades. ¿Cuántos vendrán? Me dice usted que la semana se va a inaugurar otro, pero vendrán definitivamente. Vendrán más y vendrán más servicios del Hospital de Solidaridad. Queremos que el Hospital de Solidaridad pueda tener en un futuro médicos de familia, médicos que puedan ir hacia los hogares de las personas, en fin, y otros servicios que complementen los que se dan ahora. De manera de hacer de esta modalidad de trabajo, donde el sector privado se une con el sector público, una modalidad que sirva realmente en la salud, no en los problemas graves, pero sí en los problemas mayoritarios de salud de la gente. Los colores del Hospital de Solidaridad son los colores del símbolo de Lima, Lima para todos, Salud para todos, Verde para todos. Así es nuestra... ¿La salud permitirá que los pacientes de este Hospital de Solidaridad también puedan atenderse en los hospitales del sector salud cuando la municipalidad ya tenga las competencias? Exactamente, nosotros ya hemos firmado un convenio de transferencia de competencias. Ya se están instalando las 14 comisiones de transferencia con el Ministerio de Salud y en un plazo de dos años y medio estarán transferidas las tres DISA que componen Lima. Es una transferencia muy grande, es prácticamente el ministerio completo el que pasa a Lima y vamos a poder trabajar en conjunto con el sector privado y con los diferentes sistemas de salud. Este es un sistema de salud que fue muy interesante y que sigue siendo muy interesante porque cubría un vacío. Alcaldesa, si me permite, en otro tema usted ha mostrado su inconformidad con esta estatua, este regalo que está haciendo el Presidente de la República a los limeños, según dice, por tratarse de una obra inconsulta, según usted lo entiende. Bueno, yo creo que, yo respeto mucho al señor Presidente de la República y no quiero que sea una controversia inútil sobre un tema que además es Cristo. Yo creo que yo soy una mujer creyente y me encanta que la cruz, por ejemplo, que él hizo en su momento cuando vino Juan Pablo II con los fierros de aquellas torres de alta tensión que habían sido destruidas por el terrorismo, creo que fue una cruz muy emblemática que todos apreciamos y que está en el Morro Solar. Siempre es necesario consultar. ¿Y por qué es necesario consultar? Porque hay lo que se llama una integridad del paisaje, el paisaje de la Costa Verde, la Bahía de Lima. Hay una autoridad autónoma de la Costa Verde, es una ley que crea la Autoridad Autónoma de la Costa Verde que está formada por los alcaldes y alcaldesas de los distritos de la Costa Verde. Entonces, levantar el teléfono o escribir una nota es muy importante entre autoridades. La integridad paisajística de la Bahía de Lima se va a ver afectada por esta obra. ¿Usted cree que esto marque un precedente para que hayan nuevas obras en el Morro Solar? Bueno, el Morro Solar es un lugar histórico para nosotros. Acuérdense ustedes que allí se libraron batallas importantes, por allí se dio hechos muy tristes para el pueblo de Chorrillos en la Guerra del Pacífico y nosotros tenemos que cuidar que ese patrimonio histórico, ese patrimonio monumental, también sea preservado. Pero lo importante es ver que la Bahía tiene un paisaje. ¿Y de qué forma afectaría alcalde? Bueno, es una estatua de 37 metros que se pone de la noche a la mañana sin haber consultado a nadie, como un regalo, una sorpresa. Cuando hablé con el ministro, el viernes hablé con el ministro de Cultura, con el doctor Juan Osio, con quien trabajamos muy bien, me dijo que eso había sido un regalo, un regalo de Brasil al Perú, al presidente en concreto, y que el presidente se quería despedir dejándonos esa sorpresa en Lima. Bueno, pero Lima tiene una alcaldesa. Y las cosas se consultan. ¿Se va a retirar? Yo voy a estudiar hoy día las competencias, voy a hablar con el presidente, por supuesto, hablando se entiende la gente. Si es una estatua que está entregando Brasil como un regalo al presidente de la República, hay otros lugares donde se puede colocar. Por ejemplo, se pueden colocar en la interoceánica, que nos une a los dos, y sería un símbolo muy bonito de la unidad entre Brasil y Perú. Porque además, si nos hubiesen puesto, pues, al señor de los milagros, que es limeño, pero no al grisón, al corto barro. La preocupación en las redes sociales, alcaldesa, es porque esto sirva como precedente para las empresas privadas para realizar obras más adelante en el mismo restaurante. Exactamente. No se puede. Ahí hay un litigio importante con una empresa privada que quiere llenar de residencias este morro, y esto se ha impedido. El propio presidente García lo ha impedido con mucho acierto. Así que hay varias. Las redes sociales están que revientan de comentarios. No todos los comentarios. Creo que la mayor parte de los comentarios no son favorables a esta iniciativa. Yo creo que el presidente es un político que sabe escuchar al pueblo y que va a saber tomar la mejor decisión respecto de esto. Pero este no es el problema más importante de Lima. Los problemas más importantes son los problemas de seguridad, de transporte, de salud, y por eso estamos hoy día inaugurando este Hospital de la Solidaridad. Muy bien. Bien, estábamos escuchando entonces a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, tras la inauguración del Hospital de la Solidaridad en el RIMAC. Muy bien, nos vamos a la pausa. Gracias. Gracias. Gracias.